Llega el mes patrio Tepito Club con ofertas para que pegues el grito pero de alegría Seccional de $645 con el 40% de descuento a solo $379 Comedor Alto con 4 sillas de $349.99 a precio club de $189 Ginza Stoi de $24.99 a precio club de $14.99 Llévate media docena de brasier a precio club de $8.99 En Tepito Club